Ley antitabaco propicia cigarros pirata. Las nuevas leyes antitabaco en México van más allá de proteger a los fumadores pasivos, pues es el inicio de una guerra contra la industria del tabaco y el derecho a decidir. En esta transición de prohibir fumar en lugares públicos y cero publicidad, el mercado negro de cigarros está ganando terreno. Y lamentablemente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, la Fiscalía General de la República solo tiene cuatro carpetas de investigación por la venta de cigarros pirata. Soy Cintia López, yo Influyo.